¡Casa, Barqueros, Murcilial! Pegándole a la batería, Julio Durán En el bajo, Roberto Partida Teclados, Enrique Silva En los trombones, Eloy Rosales y Gerardo García Trompetas, Arturo González el Toro Hugo Suriel Abraham San Y esas, son las voces que te cantan con mucho corazón Y con el sello original de Barqueros Musical En la guitarra y segunda voz, José Alberto Llamas Ecor Millón, El Compatillo Ahora, ahora, prepárate a mi futuro del espectáculo Y la música Los número uno, los número uno De la Tecno Banda en México Originales hasta las canchas, vale ¡Vaqueros, Vaqueros Musical! ¡Vaqueros, Vaqueros Musical! ¡Vaqueros, Vaqueros, Vaqueros! ¡Vaqueros, Vaqueros! y arriba la verdad que estamos muy contentos de regresar por acá por estos rumbos y saludar a tantas amigas, tantos amigos que tenemos por acá y deseando que esta tarde o noche se la pasen bien bonito se diviertan el compañero de su familia y sus seres más queridos amigos, amistades desde 1980 hasta el 2009 a la fecha, 15 de diciembre la música directamente desde Jalisco con el equipo de Adelín todos, paqueros musical, que se diviertan bienvenidos comenzamos cuando yo me encuentre por tierras lejanas antes de olvidarte prefiero morir a ver esta luna y a ver r a ver r r r r r a r r r r r ¡Gracias! 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 Triste y rosa Aún la fue Yo conocí Pero su ventana La vid preciosa como una rosa de mi cabeza Como te llamas, linda morena, con todo mi alma le pregunté Que linda tienes, toda tu cara, tu hermoso perro déjame Tengo a mis padres, cuando les hables yo te amaré Con mi apellido, con mi que por nombre, me llamo Bueno para la fiesta, a mi cama los mil lugares, a todo lo que da Y vamos a empezar a disfrutar con esto, para todas las chicas del pueblo Gracias, esto se llama Martina del Otero Martina del Otero Me hubo agachos en la mano, pensaba que era un vendido Pero al entrar a mi cuarto, Martina se va dormida Un malo se ve en el suelo, la cabeza va movida Oye Martina, cuéntame que ha pasado Dándola por el suelo, dime quien la ha tirado Ay Doroteo, es que vienes armado Y no me diste cuenta, todo lo que es de un lado Gracias a todos los que hicieron posible que nosotros nos estuviéramos aquí con ustedes En vivo y a todo color Vamos a ver un saludo, con el corrido de David Tejera Es mi corrido Son de la boquita Para la bolita, la bolita, o bien Acá está abajo La fans número uno Son de la boquita Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí Y viene el siguiente animal ¿Cómo se llama el siguiente animal? El perro El gallito rojo El gallito rojo Viene por ahí en los Tornos del torazo Bueno, quien no se cual sea el gallito El toro Claro, el toro El torazo es el gallito Ah, también caliente Por tu suyo y conocieron A la gente de Dios Sánchez, lo adivinaron al cuello. Se nos da en Móstala, para poderlo matar. Él recibió una llamada, dicen por un celular. La vida entre los mañales, aquí te voy a pagar. La vida entre los mañales, aquí te voy a pagar.